Eh, que estás escuchando con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso. Bueno, pues ya estamos aquí tras esta breve pausa. Tenemos ya en nuestro estudio uno de ROM Radio, Alola Rizo, que nos va a hablar sobre el movimiento educativo La Ola, que me encanta el nombre. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Débora, ¿qué tal? Pues aquí estamos, encantados de recibirte y que nos cuentes, que nos hables sobre este proyecto y el evento educativo, Educando para Emprender y Emprendiendo para Educar. Bueno, te hablo de Movimiento La Ola, lo primero. Empezamos por el Movimiento La Ola, que me ha gustado mucho el nombre y cómo funciona. Pues mira, es algo que nació hace cinco años y nació, bueno, en un principio era una ola de mar, que tampoco está mal, ¿no? Al final se quedó un poquito como ola de gente, como ola de personas. Y bueno, nació hace cinco años a raíz de las propias dificultades que vi en el sistema para mi propia hija. A partir de ahí empecé a explorar, a indagar, a investigar. Y me fui haciendo experta en un montón de temas y me di cuenta porque el sistema educativo, pues, no funciona como debería. ¿Qué fallas encontraste? ¿Que te removieron y dijiste esto no...? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Alguna muy importante que te digan, madre mía? Pues mira, muchísimas cosas. Para empezar, el sistema educativo está, tal y como lo conocemos hoy, está instaurado desde la Revolución Industrial. Realmente estaba pensado para hacer obreros. O sea, era una fábrica en serie. De pollos. Eso para empezar. Ahora mismo está totalmente obsoleto ese sistema. Y en aquel momento, pues, no interesaba que la gente pensase por sí misma. No era lo que interesaba. Necesitaban mano de obra para las industrias. Yo, por una serie de diagnósticos que tiene mi hija, que, pues, si quieres, te cuento, pues, me di cuenta o me dijeron que mi hija no entraba dentro del sistema normal, porque hay uno que se llama especial. Dentro del sistema normal, pues, porque ahí se atiende, por ejemplo, las asignaturas troncales son lengua y matemáticas. Son las importantes. Es decir, si hay un niño que tiene grandes dotes artísticas, pero no le van bien las matemáticas, pues, es el fracaso de la clase. ¿Fuera? Carne picada. Sí, claro. Es el tonto de la clase. Y, además, el que arrastra eso toda su vida. Eso es así. Entonces, pues, mi hija, bueno, no sabía leer. Y para eso tenía dificultades. Pero, en cambio, en música era una crack. Y sigue siéndolo. En el arte también. Entonces, indagándome, di cuenta que en el sistema educativo, y por sistema, ahora la redundancia, pues, no se tenían en cuenta disciplinas como, por ejemplo, el arte, la música, el ejercicio físico, la atención a las diferentes capacidades o las inteligencias múltiples, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, los idiomas, la importancia de los idiomas, en fin, tantísimas cosas de las que hablamos y sabemos que son importantes, pero que no están consideradas porque sí en el sistema. Y, entonces, me di cuenta que si todo eso estuviese considerado, pues, no solo entraría mi hija, sino que no se sentiría apartado ninguna de esas personas que, cuando destacan por arriba o por abajo, pues, son excluidas de clase. Y, al final, de la sociedad, porque se arrastran muchos traumas con esto. Sí, sí, desde luego. O sea, yo, por ejemplo, pienso en latín y eso era un horror. Y yo era la tonta. Dos ceros acababa cada día. Eso era una pesadilla para mí en latín. Pues, a lo mejor, no es que no era lo mío y me tendría que... ¿Por qué tengo yo que tener un trauma por eso? A lo mejor no era lo tuyo o a lo mejor no era la forma de aprenderlo. Porque ahora te vas a ver el Teatro Romano de Cartagena y empiezas a ver las inscripciones y te das cuenta, si aprendiste algo, te das cuenta de que es muy bonito saberlo, pero también te das cuenta de que te lo podían haber enseñado de otra manera. De otra manera, exacto. Cuéntanos, ahora si quieres volvemos a retomar lo que es el proyecto global. Háblanos del acto que es el 26 de octubre. Vale, pues esto es un evento, es la punta del iceberg de Movimiento La Ola, digamos la parte más visible, más llamativa. Y el evento se llama Educando para Emprender, Emprendiendo para Educar, porque considero una de las cosas que considero que no se incluyen en la educación, en el sistema educativo y formativo, es el emprendimiento. Porque para nosotros, y sobre todo ahora está muy de moda, emprender es montar una empresa y no es así. Emprender es iniciar. Y los niños ya nacen con actitud iniciadora y emprendedora. Lo que pasa es que los bajamos enseguida, los bajamos de las alturas, no les dejamos que toquen, no les dejamos que experimenten. Y entonces yo sabía que quería algo que tuviese que ver con el emprendimiento en cuanto a iniciar. Entonces es Educando para Emprender, para dejarles y para estimularles y para no cercenarles esa conducta que tienen y que tenemos todos desde niños. Y también emprender nosotros para educarlos a ellos. Y entonces es un evento muy heterogéneo, porque de todo eso que yo aprendí, yo no soy, a ver, no me dedico a la educación. Bueno, he educado a tres hijas, pero bueno. Pero sí, pero no soy profesional de la educación y entonces con todo eso que fui aprendiendo y además con esta curiosidad de niña, pues me di cuenta que si todas esas cosas estuvieran consideradas en un solo evento, pues la gente saldría como estaba saliendo yo, aprendiendo, sabiendo un montón de cosas, diciendo, ala, esto también, ala, esto también. Y entonces es un evento heterogéneo, muy dinámico. Recuerdo que al principio querían, unas personas que querían ayudarme me dijeron que le tenía que llamar congreso y dije, no, congreso no, porque eso ya me suena a corbata y ya me suena, ¿sabes? Y no. Y entonces le llamamos a encuentro, porque realmente es un encuentro en el que intervienen, pues, personas del mundo de la educación y también personas que no son, aparentemente, del mundo de la educación, como artistas, músicos, gente joven. Y eso, que es un evento muy heterogéneo donde se contemplan todas esas cosas de una manera corta, porque no pretendemos que sea ninguna clase magistral para nadie, porque además también somos un poco anti eso, pero sí que la gente vaya, que vea cosas nuevas, que vea cosas que se están haciendo. Aquí no traemos proyectos ni proyecciones, traemos experiencias con resultados. Cosas que se están haciendo en muchas escuelas, que se están haciendo en muchos lugares del país, expertos que hablan de neuroeducación, de música, de deporte, de yoga, de cooperación, yo qué sé, porque cada año, además, es diferente. ¿Es la quinta edición? Es la quinta edición. Entonces, hay tantos temas, Debora, que tengo para hacer 250.000 ediciones y nunca ningún evento es igual, porque aunque la base es que sea heterogéneo, que la gente aprenda divirtiéndose y se divierta aprendiendo, un poco con esa curiosidad de niño, pues nunca es igual. Y aunque algunas temáticas puedan ser repetidas, pero la persona que las hace no, y entonces siempre es diferente, siempre es muy divertido. ¿Cómo puede la gente que nos esté escuchando y tenga curiosidad que diga, oye, pues yo quiero ir? ¿Cómo pueden acudir? Pues directamente entrando en la página web de Movimiento La Ola, que es movimientolaola.es, hay un apartado que pone quinto encuentro y ahí directamente se encuentran todo, el programa, el cómo asistir. Puede ir cualquiera, ¿no? Yo si me quiero animar, me puedo apuntar. Faltaría más. Fíjate que es un evento pro inclusión y pro globalidad, faltaría más que pusiéramos trabas a alguien. Incluso hay gente que me ha preguntado ¿puedo ir con niños? Bueno, si los niños lo aguantan. No es un evento para niños, en realidad. No está enfocado en ellos. Pero no solo no molestan, sino que dan vida. Cuéntanos qué ponencia, bueno, ponencia, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Experiencias? ¿O qué van a contar? Cada vez le digo de una manera ponencias, intervenciones. Intervenciones me gusta, por ejemplo. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues mira, este año tenemos yoga y me encanta el enfoque que se le va a dar porque nunca había... Yo nunca había pensado lo importante que es la postura que tienen nuestros niños ocho horas sentados. Cómo que presiona, cómo lo presiona y cómo se puede distendir eso. Aparte de la importancia que ya sabemos que tiene el yoga y la meditación en el cerebro. Tenemos también idiomas. Digo idiomas por la importancia que tiene para el cerebro aprender una nueva lengua, conocer una nueva cultura y sociabilizar con gente que aparentemente pues no habla igual que tú. Esta ponente no la traemos de Cambridge porque ya que hablamos vamos a hablar con propiedad. Claro, lógicamente. También tenemos deporte enfocado desde el punto de vista del trabajo en equipo y de la cooperación y lo importante que es en el alto rendimiento de los equipos. Tenemos también a un profesor de estos rebeldes que me encanta a mí esto que va a... Él les trabaja dentro del engranaje educativo pero bueno, pues como todo el mundo como todos los profesores pues ve lo que falla. Trabaja con adolescentes. ¿Qué más tenemos? Tenemos también a un joven, a un joven emprendedor que va a hablar de qué supuso para él su etapa educativa y su etapa formativa bueno, aparentemente iba a decir pro-universitaria que luego al final no lo fue. Tenemos sorpresas que no quiero desvelar. Para eso son sorpresas. ¿Qué más tenemos? Que yo recuerdo que tenemos arte tenemos robótica este año y además yo estoy aprendiendo un montón. No te lo puedes ni imaginar. Estoy aprendiendo muchísimo. Tenemos música. Claro, la música siempre la meto. Primero por lo divertida que es por lo atractiva y por lo distendida pero luego porque yo me enteré muy de mayor que la música desarrolla áreas del cerebro que no desarrolla ninguna otra cosa y entonces desde entonces pues tengo yo un problema de no perdonar a mis padres porque aparte de la flauta dulce en el coli porque era obligatorio sí, que yo tengo tengo la flauta la tengo de mis hijas y es que no sé tocar nada o sea, yo no sé ni siquiera cómo aprobé aquello pero música por ejemplo me gusta mucho tener. Comentaba antes tenemos aquí una invitada infiltrada pero no quiere hablar y comentábamos antes con ella y lo comentaba yo que vinieron hace poquito unos chicos de, no sé si les conoces Música Balú sí sí, estuvieron aquí y yo estaba hablando con ellos de igual mi incapacidad a día de hoy de tocar ningún instrumento porque a mí no se me enseñó adecuadamente que tú me pongas ahí el pentagrama ¿no? y qué hacemos con eso el solfeo ahí dándole vueltas para arriba para abajo pues fíjate te voy a decir una cosa no es solo el tocar un instrumento que también que tocar un instrumento ya no es por tocar un instrumento o sea en nuestro propio cuerpo podemos hacer música o sea simplemente tocar cualquier cosa el ritmo las cadencias pero tampoco estoy muy de acuerdo en cómo se enseña en un conservatorio porque al final es la forma del sistema educativo tienes que memorizar y tienes que aprender entonces en el evento hemos tenido en dos ocasiones método Suzuki una vez lo tuvimos con violonchelo lo tuvimos aquí en Murcia y la otra vez lo tuvimos con piano y el método Suzuki es un método para aprender música y tocar un instrumento pero de manera natural desde los tres años fíjate sin saber leer sin saber es dibujar un pentagrama y aprender por eso te digo y nunca es tarde ya te lo digo Débora que yo estoy aprendiendo lo que no está escrito yo ahora voy a conciertos clásicos y un montón de cosas con esa curiosidad y sabiendo que están pasando cosas en mi cerebro que yo no detecto pero están pasando pues desde aquí invitamos a cualquier persona que tenga curiosidad y quiera acudir después vamos a mencionarles en Facebook como siempre hacemos entonces podéis pinchar y os va a dirigir directamente al evento para que os podáis apuntar te agradezco muchísimo Lola que nos hayas acompañado sí, pues claro me gustaría decir una cosa más que el evento en sí es la punta del iceberg pero en realidad es movimiento la ola lo que lo mueve y lo que trata de mover a las personas y que ahí es donde utilizo yo la metáfora de la ola que de la ola de mar quiero decir que cualquier persona que nos esté escuchando puede participar y puede ser parte de esta ola como yo digo siendo una gotita asociándose ahora mismo somos asociación sin ánimo de lucro pero pretendemos ser fundación incluso para crear escuelas eso también lo tienen en la página web y si no pues se pueden poner en contacto con los números de teléfono que aparecen en la web perfecto pues muchísimas gracias Lola por habernos acompañado muchas gracias a ti por invitarnos igualmente Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn